Música Hola Homes, hoy en una partida de Clash Royale Vamos a usar esos reyes magos Vamos a ver si nos pueden traer unas cuantas victorias Vamos a ver que nos puede regalar, comenzamos Tenemos al mago de hielo para defender ahorita Ahorita si están en los Los barbaros elite, nos la podemos liar Vamos a lanzar aquí nuestro mago de hielo Acaba de gastar demasiado elixir creo Vamos a zapear y a zapear Vamos a lanzar este mago también por aquí Tenemos que tener cuidado con su bola de fuego Porque acabamos de ver como nos la acabamos de liar Vamos a ver si le podemos hacer un poco de daño Acaba de gastar mucho elixir Vamos a seguir con nuestro ataque Vamos a quitar el zap Vamos a lanzar estos esbirros por aquí Tiene rayo Vamos, vamos, vamos desbirros Tiene zap, bola de fuego Vaya que le estamos haciendo bastante daño del lado izquierdo Pero tenemos que tener cuidado que tiene rayo Vamos a lanzar El mago otra vez Tiene bola de fuego Misil Y rayo No puedo lanzar mis tres tropas Los tres reyes magos en esta partida Porque con un ataque Nos puede acabar con las tres Vamos a mandar el mago acá atrás Esa torre ya está tirada Vamos a cambiar de lado Vamos a lanzar aquí nuestro gigante nada más Y los esbirros aquí atrás Para defender todo esto Defendimos bien No nos hizo casi daño con su cementerio Gasta demasiado elixir Vamos a proteger a nuestro gigante Con nuestro mago Estamos haciendo que gaste bastante elixir el muchacho Cuando gasta su cañón Vamos a lanzarlo por ahí atrás Pero no lance su bola de fuego Ahora está gastado de elixir Vamos a lanzar nuestro mago de este lado Ahora sí vamos a poder cambiar de lado Ese mago debe de terminar con esto Vamos a trapear esto Muy bien, muy bien Muy bien, mago eléctrico Primer victoria muchachos Primer victoria Comenzamos bien con una primer victoria muchachos Con estos reyes Es un gran mazo En verdad es un gran mazo Tener a los tres reyes magos aquí Vamos por otra partita ¿Por qué no? Tenemos al mago de fuego Al mago de hielo Para defender Salieron bárbaros Los dividieron Creo que si hago No sé, no sé No sé, no sé Si voy de un lado Vamos de este lado Vamos a electrocutar un poco A ese montapuercos Esa bola de fuego va a terminar con Con mi mago eléctrico Ya no voy a gastar Vamos a esperar para el próximo push Ya vimos como ataca el muchacho Vamos a atacar del lado izquierdo a nosotros Vamos, vamos Vamos a sacar ahorita al mago Acaba de sacar su recolector Mi gigante está un poco atrás Ahorita apuesto que va a lanzar Esa bola de fuego Para no sacar Vamos, esbirros Buenas Logramos sacar esos esbirros Para que protejan a mi gigante De la torre infierno Esos bárbaros Nos están haciendo bastante daño Vamos a electrocutar un poco A ese montapuercos Vamos a llevarnos a ese Vamos a sacar el mago de fuego Para que nos proteja de esos esbirros Vamos a atacar con esto Vamos a sapear esa torre infierno Para que nos de tiempo Para que nos de tiempo de terminar la torre del lado izquierdo Acabamos de tirar la torre del lado izquierdo Vamos a defenderla del lado derecho Vamos a lanzar Ese montapuercos Nos acaban de De electrocutar No importa Ahora nos toca hacer nuestro push Del lado derecho Vamos a lanzar esos esbirros Para que se distraigan Vamos a reiniciar la torre infierno Vamos a lanzar a este mago por aquí Vamos a tanquear A ese mago Vamos, 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 vamos Hay que sapear todo esto Vamos por esa victoria Vamos, vamos, vamos Vamos, mago Bueno, creo que con esto Y esto tenemos esa victoria Segunda victoria consecutiva Vaya sorpresa muchachos Vaya sorpresa En verdad es un gran mazo Llevamos dos victorias muchachos Llevamos dos victorias No me lo puedo creer Es un gran mazo En verdad es muy útil Vamos por la tercera victoria ¿Por qué no? Tenemos al gigante para tanquear Al mago eléctrico para defender Vamos a ver con qué cartas Nos maneja el muchachillo Está tomando su tiempo Igual que yo No importa, no importa Sacó sus montapuercos No es la manera de defender Pero Es la única manera De parar esos Bárbaros ahorita Porque no tenía con qué pararlos Hay que tener cuidado Con este mazo Vamos a ciclar nuestras cartas Lanzando el mago De este lado Va a querer hacer su ataque Del lado izquierdo Seguramente Acaba de usar su bola de fuego Vamos a ciclar las cartas Vamos a lanzar nuestro Gigante aquí enfrente Ah, y el mago eléctrico Se fue Antes Este va a ser un mazo difícil No importa Ya no hay que despercear Más elixir Nos va a tirar la torre Nos va a tirar la torre A puras bolas de fuego No puede ser No hay que despertar Vamos a lanzar nuestro mago eléctrico Aquí Vamos a lanzar esto por aquí Vaya que nos la estamos liando Con su cañón Vamos a lanzar aquí No importa No importa Es que con su bola de fuego Nos está acabando nuestro mago Todo Y con ese cañón Está distrayendo a nuestro gigante Vamos a zapiar esto por aquí Vaya que ahorita va a lanzarse un montapuerco Era de esperarse No hicimos que llegar a su montapuerco Pero vaya que nos la estamos liando Vamos a lanzar estos esbirros por aquí Para que nos eliminen Ay No puede ser Corre, 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 corre Vamos, vamos Vamos a hacer un poco de daño Nos tiró la Prácticamente la torre a puras bolas de fuego No importa Una derrota Dos victorias Un rey mago no me quería Pero bueno Fue un gran mazo Siento que es un gran mazo Solamente que nos hace falta Otra carta por ahí Pero bueno Es un gran mazo Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por todo Ya saben que si les gustó el video Dale a la meta arriba Compártelo con tus amigos Y comenta Me ayudan tus comentarios Muchas gracias por el apoyo Homes Nos vemos